¿Qué onda, pa? ¿Todo piola? ¿Necesitas una mano? ¡No necesito tus asquerosas manos! Yo si quiero tus sucias manos, Goyo. Ni en pedo, vos seguro me cobras. Mal ahí, Goyo, que te chamulles a nuestras compañeras. Y peor si son de un grado más abajo. ¿Qué te haces? ¿Y vos seguro le tenés ganas, Geto? ¿O debería decir gato? Malísimo. Hablando de ponerla, ¿pusieron el velo? Bueno, ¿quién fue el boludo que se olvidó de poner la barrera? ¡Profe! Ay, ¿qué paja eso de ser el más poderoso y tener responsabilidades? Eso significa ser el más poderoso. Tener la mayor responsabilidad. Moraliste. Está bien, si la invoco desde acá, me das la razón. Mierda. Si yo la clavo desde acá, me das a tu hermana. No hay chance que la metas desde ahí. ¡Lacón! No vimos en Disney. Te espero a la salida. Ni en pedo. Bueno, se acabó la joda. Tienen que ir a proteger a una chica. ¿A la hermana de Geto? Te voy a cagar a pi... Pues, ya fue. Vamos a salvar esa pendeja. Cállate. Ok, Geto. Mirá, se me ocurrió una idea. Entrás a lo de la pendeja y volás todo al chori. ¿Entendiste? Ah, Goyo. No creo que la solución sea volar todo al choto y listo. Mierda. Buena, campeón. Así me gusta. Ese no fui yo, pelotudo. Ah, pará. Te corto un toque que hay un loco acá que estás jodiendo. ¿Qué querés vos? Vengo a destruirte. Pero flaco, ¿no te das cuenta que soy Satoru Goyo? Mi compañero ya se debe haber ocupado de tu amigo. Ah, ¿quién? ¿Este? Bueno, al menos la salva... Pará, re agresiva. No me toques, violín. Soy una colegiala y vengo de una escuela de monjas. ¿Colegialas? ¿Monjas? A ver... ¿Dónde están las colegialas monjas? Así que te conseguiste un novio, ¿eh? Se te calla el papel que te envuelve, bombón. Posa para la foto. ¿Qué onda con estas monjas? Son todas retrol. Silencio, pendejas hormonadas. Ah, perdón, profe. Es que soy Satoru Goyo y... Toma, este es mi número. Llámame. ¡Ah, no se vale! Vieja alzada, es un menor. ¿Qué me importa? Lo termino de criar. Vámonos. ¿Qué estuvo pasando todo este tiempo? Bueno, básicamente hay 40 millones por tu recompensa. Decenas de cazadores y grupos terroristas que te quieren matar. Lo más fácil es encerrarte hasta que te tengas que fusionar con el Tengen. Así no rompe las bolas. Pero yo estoy preparada para todos los conflictos que conlleve la misión. ¿Estás segura? Esta misión es súper peligrosa y de suma importancia. Un pequeño paso en falso y podría significar la muerte más desgarradora para una mocosa como vos. ¿Crees estar preparada? Sí. Entonces prepárate para la peor pesa ella que jamás vas a poder imaginar. ¡Yupi! ¿Es supuestamente ahora qué? Bueno, falta la pelea contra Toshi, la muerte de la nena y el quilombo que se va a armar después. ¿La muerte de quién? Pero bueno, depende cuando Lea tenga ganas de subirlo. ¿Y si le dan like al video? ¿Qué video? Ando, caminando con un feo violento. ¡Cayote! ¡Cayote!